Pero es que además llega nueva expansión de One Piece del juego de cartas y con esto doy paso a la nueva sección de las cositas y del canal del Rincón Legacy que he denominado Cartonazos y que vamos a hablar de juegos de cartas. Cartonazos nos encantan, Star Wars, Magic o One Piece da igual, cartas, cartones, cartonazos a montones, cada colección nos arruina de cojones, diviértete, sumérgete y déjate llevar, en los juegos de las cartas todo puede pasar. Bueno, pues estamos aquí en Cartonazos, esta nueva sección que además iré subiendo a YouTube, probablemente cortada, fuera de lo que son el resto de secciones del programa, de las cositas, porque tampoco quiero que se hagan vídeos excesivamente largos y bueno, pues voy a intentar separarlo un poco del contenido porque bueno, ya a lo mejor tú eres un jugador de cartas y solo te interesan las cartas, no te interesan los euros y bueno, no tienes por qué tragarte todo, a ver, puedes darle al acelerador con el mando o pasarlo, pero bueno, voy a intentar facilitaroslo al máximo para que si te gustan las cartas solo veas esta sección. Vale, vamos a empezar por un juego que ha salido esta semana en Kickstarter, es un juego de cartas que ya hemos podido probar, un juego que se presentó en Essen, Javi, Ana y Missy estuvieron en la presentación de Essen, salieron de allí como locos, como si hubieran visto la Santísima Trinidad de los juegos de cartas, además, yo lo he probado y el juego está bien, me gusta, pero tampoco me ha volado la cabeza, a mí me gustan más los juegos de interacción más bestia, pero claro, también es cierto, juegan los mazos básicos, no me gusta hablar de juegos hasta que no ves todas las posibilidades, ¿no? Sí que es cierto que lo que nos propone este juego a nivel de metajuego es algo muy novedoso, muy llamativo, pero que no sé cómo va a funcionar. Teniendo en cuenta de lo que pasó con Keyforce, me entran algunas dudas porque, bueno, pues vamos a tener cartas épicas y más que épicas, únicas, que vamos a poder escanear con un código QR y que en el momento que la escaneamos vamos a poder vender esa carta a otra persona, al otro lado del mundo, y en el momento que ya dispone y está cerrada esa transacción vamos a poder hacer un pedido de esas cartas a la empresa y nos van a cobrar, no sé si era un euro por carta o si era en tamaño, en formato fue un poquito más y tal, y bueno, pues tú llegas a una cantidad, no sé si habrá gastos de envío, a lo mejor si llegas a una cantidad de cartas o un mazo o lo que sea, te lo mandan gratis y, bueno, pues nos vamos a poder imprimir las cartas que compremos a otras personas. ¿Y qué va a pasar con esto? Pues que a mí personalmente me da un poco miedo enfrentarme a un mazo en el cual al tener cartas únicas no sabes lo que te vas a encontrar y al igual que a mí le va a pasar a mucha gente. De momento la premisa es atractiva en cuanto a la mecánica del juego, que propone una mecánica totalmente diferente, pero tengo mis reticencias como para entrar a lo loco y teniendo en cuenta que ahora mismo contamos otra vez con un gran abanico de juegos de cartas competitivos, pues de momento me voy a mantener un poco ahí expectante, como espectador. A esto le sumas que ya ha salido el Kickstarter, aquí lo tenéis en pantalla, y, bueno, ha fundado muy rápido, tiene 3.612, ya lleva 1.146.000 euros y subiendo, le quedan 28 días para la financiación total y venga, os voy a poner un vídeo de... lo que sí estoy seguro es que esta empresa está literalmente aquí. nosotras. nosotras de aquí,ursal Nox Gameigenicas, nos va a sacar, les comos... Y bueno, aquí tampoco nos están contando gran cosa. No lo he visto antes, no lo vi ayer porque quería verlo con vosotros. Primer problema que me pasa cuando entro al Kickstarter. Sabemos que es un juego que va a salir en francés, en inglés, en alemán y en español. Vale, pues el Kickstarter es solo en inglés y francés. Eso ya... Pero por otro lado bien, porque dices, bueno, pues he podido probar el juego, los mazos bases, no me ha disgustado el juego, vamos a ver el tratamiento que le dan aquí en España y luego veremos si entramos o no. Si tú entras ya directamente en el Kickstarter y luego el juego no arranca, pues mira, pues has perdido dinero. De la otra manera, si ves que el juego arranca, pues te puedes meter en cualquiera. Tenemos diferentes pledge, ¿vale? Tenemos un pledge inicial que es el Discovery Pack de 24 euros en el cual tendremos que elegir dos decks de los seis disponibles, ¿vale? Si queremos todos, pues tendremos que hacer un desembolso de 24 y 24, casi 50 euros y por unos 70 euros tenemos todos, más o menos. 73 euros. Vale, luego tenemos otro pledge que es el Spare Pack en el cual nos incluye dos decks de inicio y un display que nos va a venir 36 boosters. Dentro de estos boosters va a haber de 4 a 5 cartas únicas, ¿vale? Que son estas que luego si las vendes, pues lo que os decía de que nos vamos a encontrar con mazos que van a tener cartas que no habrá ya hemos visto en la vida, porque son únicas, o sea, la que te toca a ti no la va a tener otra persona. Solo la va a poder tener si se la vendes, nada más. Luego tenemos otro deck, o sea, otro pledge en el cual elegimos dos decks de los seis available, de los disponibles y luego 4 displays de estos, 4 boosters, ¿vale? Que van a ser 144, perdón, 4 displays que van a incluir 144 sobrecitos y nos van a asegurar 18 cartas únicas. Tenemos, hostia, 500 pavos y ni siquiera conseguimos en este pledge todos los decks de la E. Y luego tenemos el pack divino, ¿vale? Que este bromeabais en Telegram con que es el que ha acogido Javi Legacy. Es un pledge de 4.990 euros, que me parece una locura, en el cual, bueno, pues nos incluye los seis starter decks, aquí sí, 42 displays que van a tener 1.512 sobres y esto nos va a proporcionar 189 cartas únicas. O sea, me parece una locura. Además, este pledge nos incluye seis tapetes de los personajes del juego que además van a venir firmados y nos incluye cinco láminas sin cortar de cartas, ¿vale? Que esto es, pues, bueno, pues, tema de coleccionismo puro y duro. Esto es lo típico que te dan en torneos de cartas y demás. Luego, como compras opcionales, nos incluye al precio de 13 euros por mazo estos decks. Luego, también podemos comprar, aparte, un boxster completo de 129 euros. Está esto más o menos al precio tradicional de los juegos de juegos competitivos y de cartas. Y luego Game Genie, como os decía, está detrás de todo esto, porque está Asmodee detrás de este proyecto. Tenemos estas fundas para cartas con diferentes artes de los diferentes personajes y, bueno, pues, del arte del juego básico. Y podemos incluir en un pack las seis facciones a un precio de 30 euros. Y, bueno, la verdad que es precioso, no nos vamos a hablar. Luego tenemos también, bueno, pues, diferentes tapetes. El más interesante para mí, habiéndolo jugado ya, este que veis aquí, en color azul, porque, bueno, pues, vienen marcadas las diferentes zonas. Este sería para dos jugadores. Y, bueno, pues, el juego, bueno, luego tenéis Deckbox, también de Alter, pues, muy al estilo de lo que están haciendo con juegos como el Arcan Horror y demás. Y los alímites de Star Wars y, bueno, pues, el precio de 30 oretes, ¿eh? El juego en sí, que ya lo hemos explicado en su día. Bueno, pues, aquí veis un poco la zona de batalla del juego. Bueno, batalla, no es batalla como tal. Voy a ampliaroslo un poco para que se vea más cerca. A ver. Aquí creo que lo vais a ver ya mejor. Bueno, pues, vamos a colocar a nuestro héroe aquí en el medio. Luego vamos a colocar unas cartas en esta otra zona, que va a ser como cartas de terreno, que creo que la llaman de otra manera. ¿Vale? Y en nuestro juego vamos a ir jugando nuestras cartas a cada uno de los lados, a derecha y a izquierda, de nuestro héroe. Y esto nos va a servir para ir ganando la mayoría de poder en cada una de estas tierras que tenemos, en base a unos iconos, a unas iconografías que son un poco, bueno, pues, como si fueran elementos, ¿no? Agua, tierra y demás. Y el que consiga ganar la mayoría de esos elementos va a hacer que el peón de su jugador, de su héroe o de su aliado, de su mascota, avancen. Y vamos a tener que ir haciendo avanzar a los dos, porque nuestro héroe empieza en un lado del tablero, en este lado de la izquierda, y nuestro companion en el otro lado, y tenemos que hacer que se junten. En el momento que se juntan, ganamos la partida. Esto, ya os digo, lo vamos a hacer bajándonos cartas, que tendremos que pagar su coste utilizando cartas descartadas a modo de mana. Maná, luego vamos a ir robando todos los turnos y pudiendo bajar una de esas dos cartas robadas en formato de mana. Y luego las cartas que utilicemos en cada una de las rondas para conseguir estas mayorías, se van a descartar en una zona, se van a ir a una zona, que es como una especie de una zona, no sé si le llaman el vacío, en la cual solo vamos a poder mantener tres cartas, es decir, si hemos jugado en ese turno o tenemos en esa zona cuatro cartas, solamente vamos a poder mantener tres cartas. Y son cartas que además, una vez que han salido de esta zona de vacío, porque las vamos a poder utilizar en el siguiente turno y jugarlas desde esta zona, pagando unos costes diferentes, a una vez es costes incrementados, otra vez es costes mucho más bajos, pues vamos a poder jugar desde esta zona otra vez en la zona para conseguir estas mayorías. Y vamos a ponerle unos tokens para marcar, porque son cartas que solamente las vamos a producir, poder utilizar, perdón, dos o tres veces en función de acciones de cartas y demás, por lo menos todas las que yo he probado y he podido comprobar enlo. Y al final, bueno, pues eso es conseguir que nuestro compañero y nuestro aéreo se junten y el primero que lo consiga, pues gana la partida. Todo esto, pues claro, cada facción, como podéis imaginar, os juega una cosa diferente, unos son más de llenar bichos pequeñitos, otros son de jugar bichos grandes que ocupan las dos áreas, porque hay veces que hay cartas que pueden ocupar tanto la área de la zona de la izquierda como la de la derecha y, bueno, pues otros que van a gestionarte muy bien esta zona de vacío y tal. Y el juego en sí está chulo, pero ya os digo, me gustaría comprobar cómo funciona el metajuego, más que el juego en sí. Vale, vamos a pasar a otro juego novedoso que va a salir y que Javi y Missy estuvieron probando el lunes. Me invitaron a participar, pero la hora en la que era, pues era complicada para mí para asistir. Estuvieron probándole en TTS. Javi me dio, bueno, pues bastante feedback del juego al día siguiente y deciros que lo que más llama la atención es que detrás de este juego y detrás de esta editorial, que es la editorial Thunder Grip, pues están dos autores como Virginio Gigli y Simone Luciani, dos acciones, o sea, dos autores de juegos euro puro. Estamos hablando que en el caso de Gigli es autor de juegos como Gran Astro Hotel, de Legicia, de Lorenzo el Magnífico, del Golen, del Coimbra y Simone Luciani, sin ir más lejos, ya ha participado con esta editorial en el viaje de Darwin, el Darwin Journey, pero además es autor de Barrage, es autor del Anunnaki, también de cráneo en este caso, y decimos, ¿qué cojones hace este hombre ahora metiéndose en una aventura, ¿vale?, de estas características, de un juego de cartas, un TCG, o un, no sé si es TCG o el ECG, creo que es el ECG, un juego de cartas de estas características que a mí me ha dejado totalmente roto. Bueno, iba a entrar a explicarlo, pero creo que va a ser mejor que se venga Javi un día, porque además me ha dicho que quiere participar en esta sección, así que voy a ver si lo puedo traer un día para que lo veáis más, o sea, os lo pueda explicar un poco mejor. En principio es un juego con cartas y dados, para activar las cartas o para poder bajarlas vamos a necesitar reclutar dados, bueno, pues hay un pool de dados que los tiramos al principio de la partida, o al principio de la ronda, y vamos a tener que utilizar los dados a modo de recurso, en este caso, para bajar esta carta necesitaríamos un dado azul turquesa con el valor número 4 y un dado morado con el valor número 3. Si no se hace esa combinación, esta carta no la podemos bajar. Por eso es súper importante, por lo que me comentó Javi, el formato, es un formato draft, para poder conseguir las cartas a tu mazo, entonces tenemos que hacer un draft con mucha cabeza, solo vamos a disponer, creo recordar que eran de 7 cartas, yo os digo, no quiero entrar mucho más en detalles, porque lo mismo lo explico mal, y en cuanto a arte me llama muchísimo la atención, y por lo que me ha contado Javi, en cuanto a mecánicas, el juego está muy chulo, Missy también, que yo confío en el criterio de Missy 100%, dijo que este era mi juego, o sea, que era un juego para mí, y bueno, pues, es de Stone, como, si lo hizo Ashes, pero Ashes era diferente, Ashes tenías tus propios pools de dados, y tirabas y ibas gestionándotelo, pero en este es un pool común, o sea, tú tiras los dados y se va drafteando, y se van cogiendo los diferentes, si dice tanque que se le trae, así que bueno, pues, Ed Stone me llama, me llama bastante, me llama bastante, y lástima no haberlo probado. Vale, y ahora nos vamos ya por último, dentro de esta sección, a hablar de Star Wars Unlimited, y bueno, pues para hablar de Star Wars Unlimited, os hablé en su día de la página web oficial, donde puedes quedar el mazo, y donde vienen las cartas en castellano, y puedes ir leyendo y viendo un poco todo lo que hay, pero ahora os voy a hablar de otra página, es una página en la cual vais a poder probar mazos, funciona perfectamente, la versión gratuita vamos a poder jugar contra una IA, ¿vale? Aquí la tenéis, es una, la página web es forcetable.net barra SWU, y bueno, pues nada, pues tú llegas, entras aquí en partida, en partida rápida, espera que lo tengo en castellano, y es un poco extraño, es un poco extraño, como sea, vale, pues eso, Forcetable, Star Wars Unlimited, y bueno, pues aquí veis, entramos aquí en Quizmatch, que es la que está libre, la que es gratuita, porque luego tenemos Premium, que para acceder al Premium, que podemos jugar sellado, o jugar un draft, tendríamos que entrar en Discord, ¿vale? Y bueno, pues hacer una pequeña contribución a la causa, ¿vale? Porque la verdad que el chaval se lo ha currado y tal. Yo de momento estoy solamente probando aquí el Quizmatch, tampoco tengo tiempo para jugar mucho más, y bueno, pues aquí veis un poco los mazos que me he bajado, vienen por defecto, el mazo de Luke del Starter, y el de Darth Vader del Starter, y yo me he bajado, pues estoy probando decks de Sabine, que son bastante agros, el deck de Boba Fett también, un poco pues por personajes que me gustan, a mí los mandalorianos me encantan, ya lo sabéis, y los que me conocéis ya lo sabéis, y bueno, pues estoy probando eso. Pero nos da la posibilidad de integrar nuevos mazos. ¿Cómo hacemos para integrar nuevos mazos? Bueno, pues le damos aquí a la pestaña de Add New, y aquí veis esto que veis aquí, que se llama la dirección https2.swdb.com, Star Wars Unlimited Deck Builder, eso son un poco las siglas. Bueno, pues nos vamos a, pinchamos aquí, y nos iríamos a esta página, ¿vale? Que es esto en la que me encuentro en el momento. Aquí veis también los dados míos propios, mazos que he visto de otras personas que me han interesado, aquí también puedes generar y crear tus propios decks, y bueno, pues si vamos por ejemplo a Hot Decks, aquí vais a ver los mazos que es, bueno, pues que más le están gustando a la gente, que más posibilidades dan, en lo que va a ser el meta actual en marzo, en el mes de marzo, y bueno, pues por ejemplo, yo que sé, que me dices que te gusta, que quieres jugar el tema de cartas verdes, porque te interesa y te gusta mucho Ley Aorgana, bueno, pues le das aquí al verde, ¿vale? Nos vamos a todo lo que es la lista, confirmadme que lo estáis viendo en pantalla, ¿no? Sí, sí se está viendo. Bueno, bueno, nos vamos aquí a la lista, echamos un vistazo a las cartas, eso sí, aquí viene todo en inglés, ¿vale? Vemos las diferentes cartas que nos vienen en el deck, y aquí te cuenta un poco de qué va el mazo, y si quieres probarlo, pues te vas aquí, a este iconito, ¿vale? de Force Table, pulsamos, y automáticamente, en el momento que le damos, bueno, pues lo vamos a tener disponible en el apartado de Force Table, aquí veis, ya veis que antes tenía yo el de Boba Fett, y ahora, bueno, pues me ha incluido este de Leia Agro. ¿Cómo hacemos para jugar una partida? Bueno, pues es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es pulsar encima, a ver, bueno, aquí podemos editarlo, cambiar cartas y demás, y luego, si queremos jugar una partida, podemos darle aquí, seleccionar como jugador 1 a Boba Fett, podemos dar aquí a Leia Organa, seleccionarlo como jugador 2, y una vez que ya tenemos hecho el match, bueno, pues decimos que quiere empezar un jugador, o un segundo jugador, lo mejor yo siempre le doy a Random, ¿no? Porque al final es como mejor se representa un torneo, porque no me voy a poner aquí a tirar un dado para jugar contra una IA, le damos a Random, y bueno, ya estamos aquí en la mesa de juego. Para los que no sabéis jugar a Star Wars Limit, bueno, es muy sencillo, al principio robamos este pool de cartas, podemos hacer mulligan, yo como no sé todavía este mazo cómo va, porque he probado sobre todo el de Sabine, me lo voy a quedar, le doy aquí a que no quiera hacer mulligan, ¿vale? Tenemos que elegir dos cartas para que pasen a ser recursos, pues mira, aquí tengo una TST de 6, que me parece un coste muy alto para arrancar la partida, así que voy a seleccionar esta, y voy a seleccionar, pues, a ver, esta me dice para quitarle, esta otra también, estas dos, las voy a meter como recursos, estos son mis dos recursos iniciales. Y bueno, pues aquí ya mi rival ya ha bajado su primera carta, la carta no baja enderezada, baja ya agotada, estamos hablando de una carta vainilla que no tiene texto, con un poder de 3, y una defensa de 3, y bueno, pues aquí en el menú nos dice ahora qué queremos hacer. Podemos coger la iniciativa para arrancar, podemos jugar carta, o podemos pasar. ¿Qué me ha pasado con no haber hecho mulligan? Bueno, pues que ahora mismo todas las cartas son de valores 3 y 4, yo tengo dos cartas, luego no podría jugarlo, entonces ahora lo único que me quedaría sería tomar la iniciativa para el próximo turno. volvemos a robar cartas y de estas dos cartas robadas vamos a tener que descartar una, si queremos, esto si queremos, a modo recurso. Como tengo dos cartas de Boba Fett, pues cojo esta por ejemplo y digo que va a pasar a ser recurso. Como ya no tengo la iniciativa, bueno, pues empiezo a jugar y vamos a jugar una carta. ¿Qué carta quiero jugar? Pues vamos a jugar, por ejemplo, a Boba Fett, por hacerlo temático. Entra ya os digo enderezada y luego nos podemos hacer una la acción épica, no me deja hacerla. Solo me deja otra vez tomar iniciativa o atacar. Bueno, pues tomo la iniciativa y aquí él sí que nos va a atacar. En este caso nos puede atacar a la base o nos puede tocar a las unidades que están en el gramo. Ahora en el siguiente turno voy a descartar por ejemplo yo que sé, esta que vale 5. Y vamos a bajar en este turno, como tengo también la iniciativa, pues vamos a bajar esta para que veáis las dos zonas de juego que hay, ¿vale? Una es la zona espacial y la otra es el gramo. Como él tiene, me había bajado aquí bases, mira, me la acabo de matar. Ahora como me han matado, he recibido daño, pues me dice que puedo agotar a Boa Fett para conseguir un recurso, ¿vale? Ahora tengo un cuarto recurso, me ha salido gratis bajar eso, es un poco lo que juega Boa Fett. Vuelvo a jugar otra carta, bueno, vamos a jugar otra nave porque si no, aquí es un poco tener cuidado y controlar las dos zonas porque si me llena el rival todo esto de naves y yo aquí no tengo nada, van a ser ataques continuos a la base y voy a morir muy rápido, es un poco la gracia del juego el poder disfrutar de dos zonas. Bueno, y básicamente es esto, luego va a llegar un momento en el que tengamos X dones, que aquí lo podemos a poder ver, cuando tengamos lo que son cinco dones o seis dones vamos a poder desplegarlo y esta unidad pasaría aquí al ground en este otro formato que veis con un valor de ataque de 4 y de defensa de 7 y bueno, pues aquí podéis jugar, estas son cartas que le han hecho a Touch, que se las han, tiene esta carta que en realidad vale uno, pues luego le ha metido esto, que le va incrementando la experiencia y sube bastante el valor, de hecho le ha metido dos cartas de estas de uno y lo que al principio era un personaje de uno, de uno, de un 3-3, pues ahora estamos ante un personaje de 5-5, va a ser difícil matarlo, aunque las unidades hacen el daño de forma simultánea, por ejemplo, vamos a verlo, voy a seleccionar este para atacar y voy a atacar a esta unidad, se hace el daño de forma simultánea, le echo 3 de daño, él me hace 5 y me ha matado a boaz, un poco para que veáis el tema. Y bueno, pues con esta aplicación la verdad que está chulísima, ya habéis visto lo sencillo que es subir los mazos, también podemos crear nuestros propios mazos y bueno, pues es una manera ¿vale? de testear mazos y demás. La de One Pitch os la enseño otro día, ¿vale? Y a lo mejor algún día incluso hago una sección de echarnos unas partiditas, ¿vale? Así que bueno, pues buenas noches Pepe Strange, ahí os lo tenéis, recordad, Forstable, forcetable.net y ahí entráis y luego Star Wars Destiny Deck Building SWDB para poderlo, para poderlo, pasar los decks. Pero claro, estamos hablando de Star Wars y hacía mucho que no hablábamos de luxificación y os tengo que hablar de luxificación porque el señor Fran, el mago del balón de la luxificación, pues ha creado cositas para este juego. Vale, pues vamos a detener esta pantalla ya y vamos a compartir la tienda de Fran. Vale, y aquí tenéis los tokens que Javi ya los tiene, Alberto los iba a pedir y yo tendré que pedirlos también y aquí veis los tokens de iniciativa para meter los daños, el más uno, el menos uno, el más cero, el más uno, los daños, cargar los daños, los escudos y demás. 18,95 incluye 51 tokens acrílicos multicolor compatibles con Star Wars al límite. Tela marinera en lo crack que es grande. Es una pasada lo chulo que han quedado. Luego tenemos también esto otro que me lo ha mandado esta semana y bueno, pues para que vayáis viendo son cartas, son decks que decís oye, tío, es que a mí no me gustan los decks de Game Jenny porque se rompen con la mirada o se ensucian o tal. A mí me mola más el DM. Pues mira, tiene estos DMs para poder ver además, al igual que ocurre con los de Game Jenny, poder ver la imagen de nuestro deck, del líder de nuestro deck. Aquí además podemos incluir los diferentes tokens. Tiene, como veis, una apertura lateral, bueno, ambas aperturas laterales. Aquí además te vas a poder personalizar la parte exterior con la impresora a color que tiene para DM y para otras superficies que tiene Fran. Aquí la veis completa, no sé si será la parte trasera o simplemente porque, bueno, pues la quieres sin enseñar tu mazo. Aquí tenéis otro formato diferente, limpio, sin imprimir e incluso con caja transparente. Así que, bueno, pues ya sabéis que Fran, el mago del balón, el mago de la luxificación, pues tiene estas cosas tan chulas. Me irá pasando cosas nuevas, iré subiendo más cositas y, bueno, pues casi dos horas de programa. A ver, los que estéis viendo solamente cartonazos en YouTube diréis, coño, ¿qué dice este hombre de dos horas de programa? Esto es un programa que se hace también en stream por si alguien ha traído por el tema de los juegos de cartas, descubrís este vídeo en YouTube. Es un programa que se hace en stream y que tiene otras secciones. Esto va a ser solo una sección que podréis ver en YouTube para el futurismo. Y, bueno, pues un placer. Me ha encantado traer esta sección y a ver si puedo a lo mejor incluso un día traer un programa solo de cartonazos porque sabéis que ahora mismo estoy a full con los juegos de cartas y que están llegando con una fuerza tremenda al mercado. Y, bueno, pues por mi parte nada más despedirme y, bueno, pues mañana estaremos aquí de nuevo en Twitch en el Rincón Legacy analizando los juegos que más nos atraen de este 2024, los juegos del hype de 2024. Así que no os lo perdáis mañana a partir de las 10 de la noche aquí en Twitch. Chao. Todos los miércoles por la noche en Twitch hay un programa diferente a todos, todas las cositas de Horts ese es el rollo noticias lúdicas tops y novedades las cositas de Horts ven a conocer la lusificación y la polémica que existe palitos y flores un mundo que explorar ven a jugar con George y déjate llevar.